Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, hace casi 13 años desde que esta serie se estrenó, por ello hoy vamos a ver como lucen sus personajes, así lucen los actores de Nuevo Rico, Nuevo Pobre en 2020. Número 17, Carolina Guerra, más conocida en la serie como Britney, es una actriz, modelo, cantante y presentadora colombiana que nació el 30 de julio de 1986 y así es como luce a sus 33 años de edad. Número 16, Daniel Arenas, más conocida en la serie como Erwin, es un actor colombiano que nació el 30 de marzo de 1979 y así es como luce a sus 41 años de edad. Número 15, Zain Castro, más conocida en la serie como Don Apanador, es un actor y director colombiano que nació el 22 de octubre de 1956 y así es como se ve a sus 63 años de edad. Número 14, Norma Nibia, más conocida en la serie como Paulina Carrillo, es una actriz y modelo colombiana que nació el 23 de septiembre de 1979 y así es como luce a sus 40 años de edad. Número 13, Ever King, más conocida en la serie como Hugo, fue un actor de cine y televisión que nació en el año 1963 pero lamentablemente murió el 2 de agosto de 2018, así es como se veía este actor. Número 12, Jimmy Vásquez, más conocido en la serie como Miller, es un actor de televisión, de teatro y locutor colombiano que nació el 8 de abril de 1977 y así es como se ve a sus 43 años de edad. Número 11, Isabel Cristina Estrada, más conocida en la serie como Lisette, es una actriz colombiana que nació el 21 de enero de 1980 y así es como luce a sus 40 años de edad. Número 10, Rosemary Borges, más conocida en la serie como Maritza, es una reconocida actriz y modelo colombiana que nació el 9 de abril de 1966 y así es como luce a sus 54 años de edad. Número 9, Andrés Toro, más conocido en la serie como Mateo, es un actor colombiano que nació el 5 de julio de 1977 y así es como luce a sus 42 años de edad. Número 8, Mauricio Vélez, más conocido en la serie como Fidel, es un actor, comediante y cantante colombiano que nació el 20 de diciembre de 1959 y así es como se ve a sus 50 años de edad. Número 7, Diana Neira, más conocida en la serie como Ingrid, es una actriz colombiana que nació el 6 de septiembre de 1984 y así es como se ve a sus 35 años de edad. Número 6, María Cecilia Botero, más conocida en la serie como Antonia de Ferreira, es una actriz, presentadora y periodista colombiana que nació el 13 de mayo de 1955 y así es como luce a sus 65 años de edad. Número 5, Hugo Gómez, más conocido en la serie como Leonidas, es un actor de cine y televisión colombiano que nació el 11 de marzo de 1948 y así es como luce a sus 72 años de edad. Número 4, Andrea Nozzetti, más conocida en la serie como Fernanda Sanmiguel, es una actriz y modela colombiana de ascendencia italiana que nació el 18 de marzo de 1978 y así es como luce a sus 42 años de edad. Número 3, Carolina Acevedo, más conocida en la serie como Rosemary, es una actriz y presentadora colombiana, ganadora de premios como Mejor Actriz de Telenovela en 2008, el cual consiguió con Nuevo Enricón, Nuevo Pobre. Esta actriz nació el 7 de octubre de 1982 y así es como luce a sus 37 años de edad. Número 2, Martín Carpán, más conocido en la serie como Andrés, es un actor argentino que ya viviendo en Colombia 16 años. Este actor nació el 3 de junio de 1974 y así es como luce a sus 45 años de edad. Número 1, John Alex Toro, más conocido en la serie como Brian, es un actor y comediante colombiano que nació el 15 de julio de 1970 y así es como luce a sus 49 años de edad. Esto ha sido todo por hoy amigos, recuerda que si te gustó este video puedes darle like y suscribirte para seguir disfrutando de más contenido así. Yo soy Samuel y nos vemos en un próximo video.